Veterinarios de la Universidad San Sebastián denunciaron que los lobos marinos están siendo víctimas de ataques con armas de fuego pese a tratarse de una especie protegida. Aquí hay una práctica deliberada para terminar con la vida de estos animales, confidenció Javier Cabello, médico veterinario de la Universidad San Sebastián, que recibió durante el último mes y en extremas condiciones a tres ejemplares de lobos marinos gravemente heridos. En efecto, gracias al llamado de vecinos, personal de Cernapesca acudió hasta la localidad de San José de Calbuco. ¡Gracias!